Tengo que ser honesto y me noté de frente, cuando escuché el audio, dije wow, pensé en muchas cosas, pensé en que recientemente sales de la cárcel, pensé en que sé que todavía tienes una probatoria, quería pararme frente a ti que me dijera qué es esto, qué pasó aquí, porque la realidad del caso es que es fuerte y Puerto Rico se está preguntando y en Puerto Rico ahora mismo hay una emergencia nacional, sé que en el mundo está ocurriendo, hablo de Puerto Rico porque es donde vivo y con donde conozco, no sé los números de Venezuela, no sé los números de Estados Unidos, no sé los números de Colombia, no lo sé, me imagino, me pueden decir la gente de los diferentes países que nos están viendo, si está pasando lo mismo en sus países y así pues tengo la información, pero hablo de donde soy, Puerto Rico hay una emergencia nacional, recientemente acaba de morir otra mujer en manos de otro hombre, o sea, las mujeres están muriendo terriblemente a causa de hombres que son unos cobardes y las matan, les pegan, y yo quería preguntarte frente a ti, ¿qué qué es esto?, o sea, ¿qué pasó aquí?, este, mira, primero, Molo, fue una gran mala idea, o sea, parte de ahí, yo estoy viviendo acá en Estados Unidos, pues eso no me suena de nada, pero yo vi lo de, o sea, la tragedia de Verdejo y vi todo esto y yo en esos días, en base a eso, había creado una historia que creí yo y la monté, ¿qué sucede?, luego yo hago, ese audio es un poco más largo, ese audio está hasta ahí, pero realmente eran como tres audios de eso, o sea, más o menos de ese largo. En la parte, después que yo lo, o sea, después que se hace eso, que se organiza eso, todas las personas que estaban, o sea, las poquitas personas que estaban alrededor dijeron, no, eso está muy fuerte, este, cabrón, así no, esto, lo otro, yo decía, no, pues entonces los nombres se les ponen el pi, 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 esto, lo otro, bueno, lo exporté para mi teléfono, lo tenía en mi teléfono, me quedé con ese en mi teléfono. Después de un rato, en mi casa, yo le había dicho a mi esposa, vamos a subirlo, vamos a subirlo, vamos a subirlo, vamos a subirlo, para que tú veas que se va a virar, vamos a subirlo, esto, lo otro, y ella no quiso, no quiso, no quiso, no quiso, no quiso, no quiso, hasta que la convencí, se subió y después ella dijo, no, 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 y cogí lo borró, no, no sé, no es buena idea, eso puede ser un problema, esto, lo otro, pero yo tengo la canción, yo tengo todo, pero, ¿qué tiene? No, 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 y ya en ese punto, a mí se me había olvidado hasta exactamente las partes del pi, 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 que yo exporté, o sea, eso no estaba ni, y metí la patota, molu, este, ¿qué te digo? Esa no es la realidad de lo que pasa en mi hogar, yo tampoco intenté mofarme ni hacer algo así por el estilo, mira, es hasta cercano a lo que te comenté ahorita, en mi tiempo, yo hablaba cuatro cosas así, de cosas que estaban pasando, y no corría una cuarta parte de lo que corría ahora, o sea, o sea, no, la gente no estaba tampoco tan ahí, ¿entiendes? Entonces, no hay ni siquiera, o sea, no hay una justificación, hay una, hay una historia de cómo sucedieron las cosas, pero no tengo forma de justificar nada ni nada. A ver si entiendo, esto es un audio que tú montas con tu esposa, para subirlo a la cuenta de Instagram de tu esposa, para que se vaya a virar, para darle promoción a un tema que tú escribiste con relación a lo que había pasado en el caso, de Félix Verdejo, y de todos los casos que han pasado. Ajá, ajá. Tú querías quitarle las partes de Félix Verdejo, pero lo subieron así. Claro, cuando yo lo hago, ahí dijeron, pues no, que está muy fuerte, y ya, pues le ponen el pip, pip, pip a los de estos, bueno, pues se le pone a ver cómo es, si no se le cambia esa parte, pero que qué no está, bueno, pues está bien, dale, va y le porté y me la quedé con ella en el teléfono. Entonces suben en los stories de tu esposa, porque ahí es que se va a virar. Ajá. Para que se vaya a virar. Claro. Y poder darle promoción al tema. Ajá. Ok, este. ¿Cómo? O sea, pues se logró el objetivo, porque está viral. Porque si tú me preguntas a mí, no es una buena idea. Y yo no te estoy regañando, yo he hecho cosas malísimas, pero realmente nunca como esto. Sí, sí, sí. No, no, esto es horrible. Claro, porque está mal, está mal. Esto es devastador, o sea, cuando yo escuché esto, yo dije, oh, Dios mío, es una muy mala idea, pero se fue viral. Claro. O sea que a todo esto te arrepientes 100% de la idea de utilizar este tipo de elementos para poder viralizar un tema que habla de esto. ¿Cómo se llama el tema? El título de la canción se puso en, en, es por esto, se puso, o sea, se puso ahí. Eh, fue una súper mala decisión, o sea, estaba tan, quizás si le hubiera puesto el pitido de los nombres, no hubieran salido los nombres y lo sacaba con un canto de la canción más preparado, que la gente pudiera, que cuando consumiera, lo consumiera entero, no consumiera la parte, entiende, fuerte nada más, quizás hubieran entendido a dónde voy, por qué voy, eh, por qué y de qué forma, pues veía la idea más completa. Pero yo en el, en el, en el, en el insistiera, pero como que no es buena idea, si en casa es buena idea, dale esto, lo otro. Se subió un segundo y como que era, eh, la doña lo borró, eh, en Fogona, que no, 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 no es buena idea. O sea, eh, no, no calculé, no calculé, bro. Bueno, yo te veo aquí que estás con tu esposa, tu esposa está aquí en el estudio, o sea, yo veo tu esposa que está aquí, que todos, por lo menos lo que estoy viendo. Claro. Este, o sea, que todo está bien con tu esposa. Esto pasó hace unas horas y estamos aquí, o sea, y, 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 y juntos porque somos equipo, o sea, si, mi esposa y yo discutimos como en mil, como en mil parejas se discute, etcétera, o sea, tampoco es que no somos unos santos, ¿me entiendes? Pero tú también tienes una aprobatoria, o sea, sí, espérate, 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 espérate. ¿Qué te puede pasar a ti si este video hubiera sido de verdad?